¡Skibidi! 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 ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca, amigo! De no ser para que llegue a tiempo, de seguro serías comido de Skibidi. Deberías tener más cuidado cuando te enfrentes a estos Skibidis medianos. No son como los pequeños, estos dan problemas. Por lo menos no fue como aquella vez que yo... Si tú me quieres, también una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. ¿Le pasa algo a su amigo? Tranquila, ya se le pasará.